Tenemos la esperanza de que sea recapacitada y que sea revisada, esa es nuestra esperanza. Hemos hecho un trabajo con los señores diputados, yo creo que los proponentes tienen una apertura y esperamos que impere eso. Nuestros técnicos están en constante comunicación para darles toda la información a las personas proponentes, a los diputados proponentes y en eso se está. Y quiero decirles que yo aquí...